Señores y señores, hoy estamos con la expresión que viene el Carnaval del Mundo de Perú en el Fútbol 2018. Atención a la tabla, por primera vez, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Pinta, de la región de Cusco, Perú. Atención a la tabla, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Pinta, de la región de Cusco, Perú. Atención a la tabla, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Pinta, de la región de Cusco, Perú. Atención a la tabla, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Pinta, de la región de Cusco, Pinta, de la región de Cusco, Perú. Atención a la tabla, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Pinta, de la región de Cusco, Perú. Atención a la tabla, por primera vez la asociación cultural, Julio, Puncho, Perú. Más calidad Pinta Pusco, Pru Pinta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!